Durante la madrugada del miércoles, un sujeto con aparentes intenciones de robar fue detenido en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. El individuo se encontraba dentro de una casa habitación ubicada en la calle José Fortis de Domínguez, en el barrio de Santa Lucía. Vecinos indicaron que a eso de las 2 de la madrugada, el ladrón ingresó del lado de la calle Julio M. Corzo, en donde fue sorprendido cruzando los techos, por lo que de inmediato llamaron a la policía municipal. Los uniformados lograron detener al sujeto cuando este cayó de una altura de aproximadamente 4 metros, dentro de un estacionamiento, en donde quedó inconsciente por unos minutos. Posteriormente se dio a conocer en redes sociales el video de seguridad que muestra cuando este ya había sido expulsado. El hombre dijo ser originario de la colonia Maravilla, municipio de San Cristóbal de las Casas. Policías lo trasladaron a la Fiscalía de Justicia, en donde fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. Gracias. 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 Gracias.